Un último adiós. Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, reveló este jueves que quiere que Tom Brady, que anunció ayer su adiós en la NFL, firme un contrato de un día y se retire oficialmente como Patriot. No solo yo lo quiero, nuestros fanáticos también lo piden a gritos para nosotros. Él siempre ha sido y siempre será un Patriot, dijo este jueves Kraft a la cadena CNN. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para traerlo de regreso, hacer que firme como jugador de los Patriots y encontrar formas de honrarlo durante muchos años, agregó el propietario del equipo de los New England. Brady, siete veces ganador del Super Bowl, seis de ellas con el equipo de New England, anunció su retiro de la NFL el miércoles luego de un par de temporadas con los Tampa Bay Buccaneers, conjunto que él logró un anillo de campeón, el cual fue su séptimo.